...que me muera, me doy ventaja a los vientos porque no puedo volar hasta que agarro mi caja y le empiezo a bagualer mi raza reza que pedirá allá en el monte de caída no tiene tiempo y ya no da más, reza que reza por qué será vallen sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón me persignó por si acaso no vaya que Dios exista y me llevé pa'l infierno con todas mis ovejitas no sé si habrá otro mundo donde las alas suspiran yo vivo sobre la tierra, trajinando todo el día mi raza reza que pedirá allá en el monte de caída no tiene tiempo y ya no da más, reza que reza por qué será vallen sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón vallen sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas a mi dolor, silencio puro es mi corazón silencio puro es mi corazón silencio puro es mi corazón